Nos metemos en profundidad con este tema que tiene que ver con la violencia de género, porque las estadísticas no descienden, porque aparentemente el Estado continúa ausente. Las cifras son bastante alarmantes, se registran entre enero y mayo de este año. Más allá de lo que ha pasado con el tema de Fabiola Llanes, de Alberto Fernández, ya no nos vamos a enfocar allí particularmente, pero sí necesitamos hablar de un tema que nos preocupa y mucho a todos. Estamos en línea con la doctora Indiana Guereño, ella es abogada, penalista, miembro justamente de la Asociación Pensamiento Penal. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Romina Suaznavar es mi nombre. Hola, buenas tardes, Romina. Bueno, doctora, la verdad yo recién estaba mirando algunas estadísticas que lamentablemente no son solo números, sino que son personas, personas que sufren, personas que ya algunas lamentablemente han fallecido. Aproximadamente 127 víctimas de violencia de género en la Argentina, en todo nuestro país, en tan solo 5 meses. Digo, son números, son personas donde realmente la violencia de género sigue azotando a lo largo y a lo ancho del país. Doctora, la pregunta va en esta dirección, ¿no? Digo, ¿usted considera que el Estado actualmente es contención? ¿Ha dejado todo prácticamente libre, como que realmente no figura como una contención para las personas que diariamente sufren violencia de género? Bueno, mire, combatir la violencia de género lleva muchísimo tiempo, ¿no? Y muchísimos años, porque en primer lugar es un problema cultural. Lamentablemente no estamos frente a personas, me refiero a los agresores, que son personas que están enfermas, ¿no? Entonces uno podría identificarlos antes y hacer algo con respecto a eso, ¿no? Son personas que conviven con nosotros y con nosotras, digamos, forman parte de nuestras familias, porque si uno ve las estadísticas, usted se refería recién a femicidios, bueno, ¿quiénes cometen los femicidios? La mayoría son las personas que dicen amarlas a esas mujeres, ¿no? Entonces veamos lo complejo que es el asunto y cómo puede el Estado llegar a combatir eso. El Estado tiene diferentes herramientas. En primer lugar, los ministerios de las mujeres son muy importantes. A ver, llevábamos muy poco tiempo a nivel nación, en provincia se continúa con esa política pública, pero los ministerios cuando uno, vuelvo a traer los números porque realmente, como usted dice, son historias de vida, no se puede hablar solamente de números fríos, pero si vemos a cuántas mujeres habían ayudado el Ministerio de Nación con dinero, con programas para lograr que esa mujer salga del círculo de la violencia, todo eso quedó trunco. Y por otra parte, me parece muy interesante pensar también cuál es el mensaje que da el Estado cuando desmantela políticas de género. Porque, ¿qué está diciendo? Bueno, la violencia por motivos de género no existe, no es un problema real. Claro, lo invisibiliza, ¿no? Sin embargo, nos topamos, exacto. Como dijo justamente ayer la Presidenta Electra de México, ¿no? Como, bueno, lo que no se llama no existe. Claro. Gravísimo. Esto va de la mano también con, por ejemplo, educación sexual integral en las escuelas, para que, nada, desde muy pequeños y pequeñas aprendan a respetar el cuerpo y la libertad de la otra persona, la integridad de la otra persona, la dignidad de la otra persona. Y por otra parte, y acá hay un llamado a atención muy fuerte, y esto es, bueno, es lo que veo en mi trabajo cotidiano acá en el estudio, es qué sucede con el Poder Judicial. Claro. ¿Qué respuestas da el Poder Judicial, no? Un Poder Judicial cuya Corte Suprema es integrada por cuatro varones, y no tenemos ninguna... Tal cual, ninguna mujer. Ninguna señal de que eso va a cambiar, por el contrario, están propuestos dos varones más. Entonces, de ahí para abajo, ¿qué se puede esperar, no? Sí, sí, es muy difícil. Ahora, estamos hablando con la doctora Indiana Aguereño, esa es abogada penalista y miembro de la Asociación de Pensamiento Penal, que, bueno, a propósito de eso, tienen una página muy interesante, si aquellos que nos están escuchando la quieren visitar, que es pensamientopenal.org, porque es una ONG justamente sin financiamiento externo, y me consta que hacen un gran, gran trabajo. Estaba pensando lo siguiente, ¿no? Digo, más allá de no tocar en profundidad el tema de Fabiola Llanes y de Alberto Fernández, pero digo, ¿qué puede pasar a nivel judicial, doctora, en el hipotético caso donde realmente la justicia determine que lo que está diciendo Fabiola es real, y que Alberto Fernández sea considerado por la justicia culpable? Digo, ¿qué puede pasar? ¿Es un delito escarcelable? ¿Podría ir realmente preso? ¿Cómo se tipifica el delito en este caso? Bueno, yo no conozco la causa, no he leído el expediente, y soy siempre muy cauta con eso, ¿no? Sí. No poder opinar sobre causas que no conozco, porque, a ver, esto ha tenido un tamiz público, pero la que está detrás es una mujer y un niño. Exacto. Entonces, me parece que tenemos que ser como bien responsables a la hora de opinar. Yo le puedo hablar de la generalidad de los casos. Sí, sí, claro. Los delitos de lesiones no terminan con prisión efectiva generalmente, sobre todo cuando la persona no tiene antecedentes, pero además porque la complejidad está, y otra vez uso el término complejo, porque como esto tiene tantas dimensiones para analizar, aquí el desafío es comprender que la violencia por motivos de género no se trata de un hecho en particular. Es decir, hay casos donde sí, por ejemplo, es una golpiza un día y ya está. Pero generalmente, generalmente, esto viene acompañado de un montón de conductas invisibilizadas, de violencia psicológica, de violencia económica, que termina en un golpe, y que el golpe es el que se puede ver, ¿no? Pero para que se llegue a esto, hay muchísimas conductas anteriores que rodean ese mismo hecho. Por eso para la justicia es todo un desafío juzgar causas de destino. Claro, y mucho maltrato, ¿no? Como usted bien dice, doctora, la violencia no es solo física, es económica, es social también, a veces en grupos. Digo, hay muchos movimientos y realmente ha crecido mucho, bueno, la Casa del Encuentro, ustedes mismos, muchos lugares donde la mujer afortunadamente, digo, entre comillas, puede recurrir en el caso de que realmente pueda denunciar. Ahora, ¿por qué crees o cree usted, doctora, que falta bastante, ¿no? Porque, digo, si bien se ha avanzado mucho y se ha visibilizado mucho el tema de la violencia de género, pero todos los días, lamentablemente, hay una víctima más, ¿no? Recién comenzábamos la conversación diciendo es un tema cultural. ¿Hay alguna manera de tratar de ayudar aún más desde, por ejemplo, digo, los medios de comunicación, las universidades, de algún otro lugar donde a la mujer se la pueda ayudar? Porque pienso simplemente en aquellas mujeres que están en las provincias, donde a lo mejor es aún más difícil, ¿no? Visibilizar donde hay un patriarcado muy marcado y muy fuerte, doctora. ¿Qué opina usted? Mire, hoy, la noticia de hoy, o sea, a la mañana temprano, era en la tele, el graf de abajo era, le revisó el celular, le encontró mensajes con otro hombre y la mató. Terrible, sí, la vi. ¿Quién tiene la responsabilidad ahí? Claro. ¿Quién tiene la responsabilidad ahí? ¿Él o ella? Claro, claro. ¿Sí? Entonces, mientras que continuemos con estos mensajes y no nos, digamos, hagamos cargo, yo entiendo que es algo que vende y entonces, y a la mañana y es rápido y entonces, pero bueno, lo que está detrás de eso, la consecuencia que está detrás de eso, es que un adolescente ve, que es, o sea, el mensaje subliminal es que el adolescente tiene la culpa, que la mujer fue la responsable porque él la mató. Claro. O sea, eso, al crimen pasional de Monzón hace años, estamos a un paso. Tal cual. No, se trata de un femicidio y la responsabilidad está en quien mata, no en la víctima, de ninguna manera. Sin embargo, eso pasa como desapercibido. Entonces, es eso lo que hay que ir defendiendo, es eso lo que hay que ir cuestionando, mostrando, va a llevar muchísimo tiempo. Hay mucho todavía, sí, hay mucho todavía por hacer, doctora. La verdad, la otra pregunta iba en dirección al nivel socioeconómico, ¿no? Digo, los distintos casos, digo, ¿esto es una línea que recorre cualquier estrato social o hay algún estrato en particular o un nivel socioeconómico en particular donde la violencia se da? No, esto abarca todos los estratos sociales, absolutamente todo, en los más altos y en los más bajos. La violencia circula, no se fija cuánto dinero tiene, digamos, ni dónde está. Los mecanismos son absolutamente los mismos. Primero consiste en la desvalidización, el insulto, la risa, luego viene el aislamiento, el, bueno, tus amigas son todas, bueno, criticando a las amigas, después empieza con la familia, descalificando a las amigas, después a la familia, corta esos vínculos, tu mamá te llena la cabeza, no quiero que venga más, no quiero que vayas más, venís distinta cuando venís de tu mamá, y así van cortando los círculos. En niveles bajos, altos, medios, esto funciona así. Claro. Está estudiado. Y hay otra cuestión que también está estudiada y tiene un término muy técnico, y es cuando la mujer empieza a pensar que está loca. Claro. Porque le hacen creer como que eso que sintió o eso que vio, ese mensaje que vio, por ejemplo, no, no, estás loca, no existió. No, el teléfono no sonó. Claro. Es todo invento tuyo. No, es terrible. Realmente es terrible. Y luego prohibir que salga a trabajar, que no es una prohibición explícita, sino más bien yo me encargo del dinero, vos no te preocupes, vos quedas atacada con los chicos. Claro, claro, le empiezan a cortar todo tipo de relación. Y de repente pasa el tiempo y terminan encerradas en una casa de lujo o en una casa precaria. Es lo mismo. Claro, claro, claro. Esto va sucediendo y puede pasar, hemos trabajado en casos donde esto ha sucedido en un mes, donde esta violencia se ha configurado, este círculo de la violencia se ha configurado en un mes y ha terminado en femicidio, por supuesto. Doctora, ¿hay algún número de teléfono que usted quiera brindar, alguna dirección web o redes sociales, justamente de esta asociación de pensamiento penal para quienes nos están escuchando y quieren recurrir? Bueno, en pensamiento penal tenemos una revista que es con material de jurisprudencia, de doctrina para abogados y abogadas y de otras profesiones también. Esto sale enseguida cuando pone pensamiento penal, eso es lo primero que sale. Y si no, tiene la página web de la ONG. Perfecto, sí, que es pensamientopenal.org. Exacto. Org, exacto. Y la página es .com, pensamiento penal.com. Y la ONG es .org. Y después para decir que el 144 sigue funcionando. Bien, la línea 144, perfecto. Claro. Perfecto, doctora. Más que importante entonces. Ha sido muy amable por esta comunicación con Hora 15. Un placer, un placer. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Adiós. Hasta luego. Hablábamos con la doctora Indiana Aguereño, ella es abogada penalista, miembro de la Asociación Pensamiento Penal, APP. Recuerden, ponen directamente en el buscador, asociacionpensamientopenal.org, o si no, en la línea 144. Si vos nos estás escuchando y sos víctima de violencia de género o conoces a alguien, llamás directamente. Allí hay un grupo de contención, de equipo que te van a ayudar. Es totalmente gratuita la línea 144.